Saludos a todos, en esta ocasión les voy a hablar de que pasa si dejas el tanque de CO2 puesto sobre varios días en el cargador En lo personal yo solo he dejado varios días puesto y no he notado ninguna fuga ni que baje la potencia al momento de dispararla Antes de cargar un tanque y poner uno nuevo hay que presionar este botón para asegurarse de que ya no tenga ningún gas Porque a mi me paso derivado de que yo le dejo el tanque varios días puesto en el cargador Tuvo una malfunción el arma, no disparaba, haz de cuenta que ya no tenía gas el tanque Así que procedí a desenroscar la tapita pero el tanque quedó en su lugar como si estuviera pegado Y esto mismo lo ocasiona el dejarlo varios días así Entonces poniendo el cargador boca abajo le di unos golpecitos y de la nada este salió volando Porque todavía tenía algo de gas adentro y este tanquecito me dio una mano y después impactó en una mesa de vidrio rompiéndola Todo esto causó un gran estruendo parecido al de un disparo de un calibre 22 Y todo esto pasó por dejarlo varios días puesto el tanquecito en el cargador Así que lo más recomendable es acabarse el tanquecito de CO2 y no dejarlo puesto Hay que acabárselo Así alargaremos la vida útil de nuestro cargador y de nuestra pistola Esto ha sido todo por mi y nos vemos hasta la próxima